Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el cargajero con una nueva noticia en la cual han revelado las estaturas oficiales de los personajes de Naruto, Naruto Shippuden y Naruto The Last Si, así es, aquí hablan que ha pasado alrededor de 6 a 7 años en el mundo de Naruto, en lo que en el mundo de nosotros ha pasado 15 años, también los personajes han crecido y han madurado Bueno, aquí Masase Kishimoto ha revelado la verdadera estatura de todos estos personajes, ahora de nuevo en Naruto The Last, Naruto Shippuden y Naruto Bueno, aquí vemos a Naruto que mide 1 metro 50, vemos a Naruto The Naruto Shippuden que mide 1 metro 70 o 1 metro 69 Y vemos a Naruto The Last que mide 1 metro 82 más o menos También vemos a Sasuke que mide 1 metro 81 más o menos En Naruto The Last, en la versión Naruto Shippuden mide alrededor de 1 metro 69 Y en la versión pequeña del otro pequeño, mide alrededor de 1 metro 50 Las estaturas son casi similares entre Naruto y Sasuke Ahora vamos con Sakura Sakura en su versión pequeña mide 1 metro 48, 1 metro 47 En su versión Naruto Shippuden mide 1 metro 61 Y estos miden 1 metro, si, poquito más alto Naruto Y en su versión Naruto The Last mide un poquito más, no creció tanto, pues las mujeres crecen un poco menos 1 metro 65 más o menos Hinata es la que creo que menos creció, medía aproximadamente 1 metro 48, 47 cuando era Naruto pequeño Hinata de Naruto Shippuden alrededor de 1 metro 60 Y Naruto The Last Hinata mide 1 metro 63 más o menos No creció mucho Chino, pues igual aquí se alcanza a ver 1 metro 60 y algo, 1 metro 70 y algo Y 1 metro 80 más o menos lo mismo que Naruto, es muy alto también 1 metro 70, aquí va más chaparro 1 metro 68, no está tan grande, no creció tanto Simplemente nomás se hizo viejo Y aquí va en pequeño, un poco más grande que los demás Shikamaru también, pues las greñas no importan Yo creo que es aquí 1 metro 50 1 metro 68 Y 1 metro 75 Un poco más bajito que Naruto Shouji también lo mismo que Shikamaru Ino, mide alrededor de 1 metro 65 Y medía 1 metro 60 Y cuando estaba pequeña medía 1 metro 48 más o menos Rock Lee, 1 metro 75 1 metro 60 A ver, 1 metro 70 Y 1 metro 55 Ya que él era un año mayor que ellos No sé si recuerdan eso Eh... Esta, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue su nombre Tenten 1 metro 55 Porque también era un poco más vieja Acuérdense 1 metro 64 Y 1 metro 67 68 Que no creció tanto Con Ohamaru 1 metro 60 Más o menos está lo que está Naruto Ahora en Naruto Shippuden Y 1 metro 50 y algo Más o menos las mismas estaturas que Naruto De Naruto a Naruto Shippuden Este pues está muy muy chiquito Eh... Kakashi pues ya sería estúpido que creciera Ya era un hombre viejo 1 metro 80 1 metro 90 Con su pelo Pero el pelo no va Digamos que 1 metro 80 Y 1 metro 80 Como que se cortó el pelo Kakashi bajó su pelo Vemos que cambió algo Eh... ¿Qué más? Gara 1 metro 70 1 metro 65 Y 1 metro 50 Eh... 1 metro 70 En Naruto Shippuden Era un poco más grande que Naruto Y en Naruto de las 1 metro 77 Más o menos Bueno amigos Eso ha sido la información Para que veas el crecimiento De todos los personajes De Naruto Y Naruto Shippuden Y Naruto de las Aún no se da Las medidas Y los pesos Eh... De las Personajes más grandes Ahora Eh... O sea De Naruto parte 3 Eso va a ser revelado Un poco después De que sea Eh... Eh... Que sea liberada Naruto parte 3 En el manga Como ya todos sabemos Esperemos pronto Que tengamos la información No olviden dejar su like Compartir el video Y sobre todo Comentar Que fue lo que más Te gustó ¿Cuál no te gustó Karkashi era tanto? ¿Cuál crees que es el más alto? Sin duda Naruto es el más alto Junto con Sasuke Naruto un poquito Más alto Algunos Dos centímetros Más o menos Pero son de los más altos Naruto Y era de los más pequeños Eh... Eso está bastante Bastante chingón Bueno amigos Soy su amigo El Harkerjero Como ya dije No olviden dejar su like Compartir el video Y comentar Que les ha parecido Si han llegado hasta aquí Comenten 52 Nos vemos Hasta la próxima Namaste Hasta la próxima